a ver con mi amigo Irving mi amigo Irving hemos llegado aquí a vamos a ver lo que es el monte virgen en 1977 que fue la primera vez que vine yo acá con don Carlos Méndez Carlos Cordón Paredes el cura católico romano párroco de la Casa Aguastrán pues esto le llamaban entonces el monte virgen vamos a ver el centro del monte virgen hasta que íbamos a llegar en este momento pero ahora me encuentro con estas cabañas abandonadas me imagino que defensores de la naturaleza patrocinó estas cabañas pero la verdad es que la lejanía la lejanía la dificultad para llegar a pie hasta acá de haber no es fácil hemos hecho un recorrido desde el llano de Jesús llegando la puerta de golpe de Chanrayo de Chanrayo hemos llegado a San Antonio de luego de San Antonio al cimiento del cimiento pues ya prácticamente nos volcamos hacia hacia los albores arroyo de agua hacia los albores esto sería lo que es el corazón de la Sierra de las Minas y bueno luego de los albores pues pudimos acceder finalmente hacia pudimos acceder finalmente hacia el Carmen ya del Carmen pues iniciamos una caminata bastante difícil hemos llegado al monte virgen a lo que es el monte virgen pero ahora la gente veo que le llama las cabañas bueno es una proeza la verdad haber llegado hasta acá lamentablemente yo si encuentro en una situación calamitosa ha habido una extracción de madera grosera de este sector a puras penas un mono he logrado ver cuando esto eran cientos de monos al más llegar acá pues te estaban observando desde las copas de los árboles bueno la cacería descontrolada ha sido demasiada 16 de diciembre de 2016 esto es San Antonio Calderón Tobar el monte virgen departamento del progreso municipio de San Agustín a Cazahuastlán Guatemala América Central 17 horas